Y en temas de orden público, les contamos que la Policía Metropolitana capturó a 11 supuestos integrantes de la banda delincuencial La 38, que hace presencia en la Comuna 1 Popular. Según las investigaciones, los detenidos restringían el paso de vehículos de empresas que comercializaban productos de la canasta familiar, porque al parecer no accedían a pagarles la denominada vacuna. Además, se denunció que los capturados tenían su propia distribuidora de alimentos como huevos, panela, pollo y arepas, por lo cual impedían que otras marcas legales llegaran a la comuna. También están sindicados de desplazamiento y extorsiones a comerciantes en la zona.